Y por cierto, chicos, chicas, ya al principio de año, no sé si os acordáis, os comenté que era muy posible que Red Bull para la cuarta carrera del año para Japón iba a traer, ¿no? Una mega revolución, bueno, revolución, una mega evolución, un gran paquete de actualizaciones, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno, Red Bull de momento sigue calladita, pero a Max Verstappen se le ha escapado lo siguiente. Bueno, el color será el mismo, pero ya verás, tres puntos suspensivos y nada, el resto de la declaración es simplemente Max comentando que, bueno, que ahora en Japón vayan a ir muy, pero que muy bien de nuevo, que ya fueron muy bien el año pasado y demás, ¿no? Bueno, básicamente lo mismo de siempre, ¿no? Lo interesante es el comienzo, el inicio de la declaración cuando dice que el color va a ser el mismo, obviamente, pero vamos a ver diferencias, ¿no? Van a ser tales las diferencias que las vamos a ver. Yo he visto por ahí, en el día de hoy, hoy 2 de abril del 2024, una información que no sabía muy bien qué veracidad darla, sobre que incluso Red Bull iba a traer una mejora en el fondo plano. Yo lo que tengo entendido y lo que se comunicó en su día, los medios alemanes, británicos, etc., era que sobre todo Red Bull iba a intentar que ahora en Japón, ahora ya que nos hemos olvidado un poquito de las altas temperaturas de Australia y sobre todo Bahrein y Arabia Saudita, lo que pretendía hacer el equipo Red Bull es traer un paquete al estilo Mercedes de pontones cero, ¿no? Intentar reducir la zona de la refrigeración, imaginando que como ahora estamos en grandes premios, que la temperatura no es tan elevada como al principio, pues a ver si cuela esta solución que quiere traer el equipo Red Bull, ¿no? Que es básicamente hacer más pequeñas sus barrigas, ¿no? Hacer más pequeños los pontones, reducir el área de refrigeración y que por ende el monoplace sea mucho más eficiente aerodinámicamente hablando, ¿no? Vamos a ver si esto es así o si no es así, vamos a ver si eso es exactamente lo que lleva Red Bull a Japón o no, pero misteriosa, ¿no? La contestación de Max, porque ¿a qué se está haciendo referencia con? Bueno, el color será el mismo, pero ya verás, o nos está tirando un farol o es un cuentista o si pillamos literalmente lo que Max Verstappen dice en esta declaración, coño, ¿a qué se va a referir Verstappen a lo de ya verás? Ya verás porque el coche va a cambiar físicamente, directamente, ¿no? Y hasta nosotros mismos lo vamos a poder ver, ¿no? ¿Va a ser una especie eso de Mercedes 2022, Mercedes 2023 hasta el Gran Premio de Múnaco o va a ser algo completamente nuevo que no tenemos ni putísima idea, pero también revolucionario? Bueno, ya solamente quedan tres días, chavales, tres, cuatro días para que veamos al RB20 en pista, pero lo que sí que parece una realidad es que en Japón van a traer algo, van a llevar algo y yo imagino que va a funcionar, conociéndoles va a funcionar. Verás tú cómo lo que intentó Mike Elliott en Mercedes lo vaya a conseguir Adrian Newey, sería rarito la verdad.